El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dictó hoy la conferencia Balance y Prospectiva de la Situación Política, Económica y Social del Estado de Veracruz para personal de la trigésima promoción de la maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales en la Ciudad de México. Javier Duarte de Ochoa recibió los honores propios a su investidura por parte de directivos del plantel, para luego impartir en el aula magna la conferencia magistral Balance y Prospectiva de la Situación Política, Económica y Social del Estado de Veracruz. También dedicó una gran parte de su exposición a explicar la estrategia social de su gobierno con el programa Adelante, con el cual señaló, se ha propuesto disminuir a la mitad el número de veracruzanos en condiciones de pobreza extrema. Dijo estar decidido a mejorar los indicadores de los 37 municipios en mayor precariedad, alfabetización, condiciones de vivienda, educación de calidad, acceso a la salud y servicios básicos. En Veracruz afirmó, se trabaja con la participación social, el cual dijo es un gran instrumento para el cambio. Tras la conferencia magistral y la sesión de preguntas y respuestas con los alumnos de la maestría, el gobernador de Veracruz recibió un reconocimiento de la Secretaría de Marina por su presencia y presentación de la ponencia. Asistieron también mandos militares de Perú, Colombia y Guatemala. Reporto para Veracruzanos.info, Susana Córdoba.